Muy bonito. Usted. Veraniego. Veraniego. Con su palo de caña, con su huevo. Con su huevo, que huevo, pero un huevo de pascua. Sí. Florecido, espléndido. Ojalá tuviéramos todos los huevos así. Exacto. Pero se me ocurren... Este azul es precioso. Sí, muy bonito este azul. Sí, sí, me costó buf pintarlo yo ahí. A partir de ahora iba a hacer unos cuantos chistes sobre la cantidad de huevos que uno puede tener. Me parecen baldíos y no necesarios, dada la entidad literaria de Antonio Gala. Recomendamos los papeles de agua, ¿vale? Sí, los recomendamos de todo corazón. No, esto te lo digo en serio y bajo palabra de honor. Si hay alguna protagonista, yo adoro a la mujer, la mujer me parece lo más hermoso de la humanidad, la mejor. Para que veas, tanto hablar de huevos y resulta que, bueno, ellas tienen también lo suyo. Sí, sí, claro, claro. Pues las mujeres son lo más importante, pero de todas las protagonistas mías, por mal hablada, por creciente, por hermosa, por sincera, porque no dicen ni una... Hay un prólogo del editor en que dice que era una mujer muy bella, pero ella no dice nunca nada ni presume nada de eso. La quiero. Muy bien. La quiero. Se parecen un poco a las protagonistas de Terensi cuando Terensi escribía esas novelas también. ¿Te acuerdas de Terensi Moix? Las novelas... No, 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 porque las de él, él las trataba con humor. Sí. Y no eran ellas las que escribía, era él, y las ponía como pingos. Que lo eran, ¿eh? Las ponía de lo que eran. Se quedaba a gusto también Terensi. Pero esta, esta es autosexual. Ella no tiene... Perdona, ¿qué es autosexual? Que se autoabastece. Que yo conduzco mucho y pienso cosas. Ah, que se autoabastece. Ah. Oye. No, vale, vale. ¿Y has estado así todo el verano? Pues todo el verano... Jesús, cómo tendrá la mano. Autoabastece. Es un placer constatar que cuando los demás envejecemos hay un hombre que sigue igual o mejor y rejuvenece. Va a llegar un momento en que yo tendré 100 años y tú harás la comunión, ¿eh? Ese día se celebrará. Ya está pensando en darme una hostia. No. Antonio Gala, gracias, amigo. Adiós, padrino. Mañana nos visita el segundo gasol más alto de Samboy. El jugador de los Memphis Grizzlies, Marc Gasol. Solo en Buenafuente. Ah, vale. Bien. ¿Cómo ha sido? ¿Podéis volver a tocar así? A ver. Qué guapo. Bien, ¿eh? Amigos, he estado pensando este verano un ratito, no mucho, que se me cae el pelo. Y he pensado, he pensado, un programa de humor. Joan, como te rías mucho, las gafas se te van a... Y el bigote. Se te van a juntar las gafas con el bigote. No, tengo otras. Ah, no. No, no, no. A ver. He pensado, un programa de humor sin vídeos de internet es como un orgasmo del zapataki. Se puede conseguir, pero no con nuestros guionistas. Así que, dentro cabecera del nuevo espacio de internet. Pala. Pala, cabecera. Pon la cabecera, ponla. Pon la cabecera. Pues poned una música de algo, que estoy todo el rato en que pueda hacer un escaparate esto, hombre. Ahí está. Bien. Va. Dicen que después de las vacaciones es cuando más aumentan los divorcios. Vaya descubrimiento. Algunos maridos se lo han ganado a pulso, ¿eh? Nuestro primer vídeo se titula Cariño, súbete a esta colchoneta, vas a ver qué risa. Véanlo. Repetición. Y con qué ganas se tira el tío jodido, ¿eh? Acojonante. Y ahora... Y ahora vamos con el mejor amigo del hombre. El mejor amigo del hombre que no... Sí, sí, lo tenemos. Sí, vale. El perro, efectivamente. No, la cerveza no. El perro, compadre. No, el whisky tampoco, lo es. El perro, el perro, ahí está. Sigue la moda de los perritos que cantan. Inquietante moda. Después del perro que cantaba flamenco y del disco de Paris Hilton, llega el turno... No, no. Llega el turno de Chipi, atención. El sabueso del metal. Y tenemos también la sobrecogedora historia de un chaval que un día descubrió que tenía poderes. Era capaz de abrir el mar rojo, convertía el agua en bitercast. Tonterías. Pero lo que de verdad impresionaba es su capacidad, ahí lo ven, para hacer el cubo de Rubik con los pies. Vean las imágenes. Las hemos acortado. En tan solo 49 segundos lo completa. Fíjate, se ha cortado antes las uñas, claro, y ahí está. Desde aquí quiero desvitificar esta gesta, porque para hacerlo, a ver, no es muy importante. Yo mismo puedo solucionar el cubo de Rubik en menos de 10 segundos y con las manos en la espalda. ¿Ya? Pues ahora lo vas a ver. Atención, compañeros de realización, poned el cronómetro. Yo voy a girarme y voy a realizar el cubo. Sí, necesito un cubo, pero lo tengo aquí. Perfecto. Sí, porque si lo haces sin cubo ya es la hostia. No, este es el cubo, está mezclado, vale, está mezclado, está mezclado, está mezclado, está mezclado. ¿Alguien lo quiere ver? Está mezclado. Cuidado que se des... Perfecto, está mezclado. Muy bien. Lo voy a encajar todo de espaldas. De espaldas, Joan, te lo dedico. Gracias. Gracias. Esto lo hago yo, pero bueno. Y ya por último, el truco estrella que siempre me convierte en el centro de atención de las cenas, de presentadores, de informativos. Me lo enseñó Matías Prats. Una persona del público me va a lanzar tres pelotas. Yo, una del público, son 200, no quiero bromas. Yo me daré la vuelta e intuitivamente, porque estoy de espaldas... Ahí está el señor de las pelotas. Sí, señor, muy bien. Este es el hombre que tiene tres pelotas. Enhorabuena. Yo me daré la vuelta e intuitivamente, recibiendo tan solo la onda... Esto ni Rafa Nadal, ¿eh? Yo... Las voy a recoger. Atención. No lo prueben en sus casas, que luego rompen las lámparas. Gracias. Gracias. Aquí no he impresionado tanto como en vuestras casas. Porque aquí... No, aquí viene un público muy sobrado, ¿sabes? ¿Eh? A ver... No. Sí. ¡Hombre! Hola. Hola. ¡Berco! ¡Bravo! ¡Bravo! Es que estaba... Es que me siento... No, no, estaba reflexionando, macho. En casa está la gente. Pero ¿cómo lo he hecho? ¿Has visto eso, cariño? Y aquí... Ah, mira. Se las han... No, se las han tirado. Es que... Es que hay un tío ahí muy listo que ha contagiado a los otros. Bueno. Oye, eh... Dime. ¿Para qué has puesto la puerta esa tan grande si salimos de la otra igual? ¿Qué es para ti nada más la puerta grande esa? Es que yo flipado. Porque lo único que sale por la puerta es el estudio. Digo, joder, que un mostrar en color. En principio sí, en principio sí. Pero no descartes que algún día igual te dejo pasar. Es que esa puerta, eso no es humano. Cualquier invitado que traigas por ahí se ve chiquitico. Ahí hay... Haz una de tamaño real. Todos parecen gnomos. Que llega Antonio... Yo habría hecho una pequeña... Bueno, no te enrolles tanto que tú habrías hecho muchas cosas. Ahora vuelves a ser colaborador. La vida puede ser maravillosa. Pero en tu caso no lo es. En mi caso no lo es. No, no, en el mío. Ah, en el mío también. No nos entendemos ya. No. ¿Te llamabas? Berto. Berto. Después de publicidad, este echa palmo majo. Venga, ahora venimos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Gracias por ver el video!